Te cuento cuando acuestas a la vida de forma rafilla, cantidad de empresa, cara con la corona, como la vieja, convirtiendo virus en oro como un tesoro, da remidas Mierda, mierda Estoy en un modo satánico, a todo lo jodo y al pánico Le escupo la cara con tan incón, table suceso genárico Menta porque aumenta el tráfico, los loros ya no cantan coro, no vuelan ni solos Prefieren el riesgo de un lobo que subirse un toro mecánico Rigiendo todas mis tareas, hay cosas que a mi me marean No hablo de meme ni mamá, mi movida es otra sarea Mi diablo interno dicen que el infierno tararean Me dicen que vea, que vea el costado que está recostado Pocos preocupados los que nos gobiernan desde la panquea Que sin que unión europea, no dieron ni la pelea Porque el corona te desmorona, golpea como el gancho que te noquea Bloquean fronteras, ondean banderas con nuestros impuestos Financian supuestos ataques cuando el pueblo se ha manifestado que han infestado a las ideas Sea quien sea que diga la verdad en una jerga Que pueda entenderle cualquiera de esta esfera cuando suben el precio de la selga Los combustibles comestibles o el gas Y que no lo repriman en cualquier esquina Se tienen encima cuando estas personas hagan una huelga El gatillo, vulgas, pimienta Es sencillo, sin fácil, mienta Pero si mienten que esperan cuando el pueblo se da cuenta De que su bolsillo financia lo que usted aumenta Lo que una corona no se llevó Un duque en Colombia mató uno sin cuenta Niéguelo 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 El demo cansado de que el Estado decida por su vida como resultado Por más que enjaules a un león, no esperes que ronroné Yo solo te cuento todo lo que vi, estás muy contento que no te mentí Como los presidentes recientemente de frente te venden a ti Te quieren callado como chistes de Mr. Bean Es triste que en el LinkedIn aunque dejes currículum sin un título Y tú no vas a ser al que le den el sí Los laboratorios y las funerarias bastante notorios Que miden el área llenando sus cuentas bancarias para ellos o cifras como el DNI Los gobiernos lo libran de impuestos justificando aumentos del PBI Lo triste de todo es que el dinero no te saca del CTI Cómo nos van a decir que no, si no nos dan exígenlo Si te ponen tranca omítelo, estas palabras como un psiquemón Ya que en los hospitales el aire mucho vale y a mi fácil me sale Como nunca suspiro, como no respiro, regalo mis tanques de oxígeno Se dieron vuelta en mi pupila, en la mano me traspila la luz Se no me encandila, toda la mirada me mina, me trafoco en titila En la ambulancia me defila, perafila, perafila, perafila Por un plato de comida, comida, todo te cuento como es la movida Vi adnificados, invocados, otros colocados, acomodos en el Senado Ni a otros que no han cenado, si no, inteligente gente la que está subida Dando la pelea, vea como disparan la bala, evalan como intercalan Pijan y mangana, cuando la gente pillan igual a termian como mula Con las 90 grados, ganan personas malas sin salida El gobierno es un invento como el siguiente, se llaman cuenta de este cuento Cuando cuentas a la vida, de forma rapida, cantidad de empresas ganan con la corona Como había, convirtiendo a virus en oro como un tesoro, ¡DAL REMIDAS! Niéguenlo Onidólogo 3 En el 2021 21